Muy buen día, que tenga usted un excelente miércoles, ya mitad de semana, si usted ya tiene sus planes para estos próximos días, considere lo que nos tiene preparado el estado del tiempo, por lo pronto lo relevante es el sistema frontal número 50, está afectando principalmente el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, en el noreste asociado una línea seca que estará dejándonos esa zona de inestabilidad, todavía la probabilidad de fuertes vientos para el noreste y para lo que es norte y noroeste, el sistema frontal número 50 es lo que nos estará dejando ráfagas, que incluso estarán superando nuevamente durante las próximas horas, hasta los 50 kilómetros por hora, con cielo mayormente despejado para el estado de Chihuahua, esas temperaturas van a tener también una caída en el termómetro, a partir de esa noche esperamos una noche fría para que usted lo considere en sus planes, durante el día nos vamos a quedar con temperaturas frescas para gran parte del estado de Chihuahua, y continuamos con este ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, también del Golfo de México y del Mar Caribe, generándonos nublados y probabilidad de precipitaciones para parte del centro, sur y sureste mexicano, por lo pronto en el estado, sí nos vamos a quedar con temperaturas máximas, oscilando desde los 20 hasta los 30 grados centígrados para delicias, en Hidalgo del Paral esperamos 28 grados centígrados que incremente este termómetro, y bien en Casas Grande llegaríamos hasta los 23 grados centígrados a partir del mediodía, con cielo despejado a parcialmente nublado, y es que esperamos un cielo mayormente despejado, pero este viento nos va a dejar ocasionalmente algunas bandas nubosas hasta el momento sin probabilidad de precipitaciones, lo que sí es que le digo, vamos a continuar con fuertes ráfagas de viento, así que si usted tiene actividades fuera de casa, si planea ya tomar carretera durante estas próximas horas, considere que va a ser un día de bastante viento, tenga precaución con las solvaneras, y sobre todo, pues considere que las temperaturas también van a estar bajando durante la noche, dejándonos una noche de miércoles muy fría y una mañana de jueves, pues no se diga en lo que hay que salir muy bien abrigados, por lo pronto, temperatura en la frontera en los 14 grados centígrados, la sensación térmica aún oscila hasta en 12 grados centígrados, tenemos una mañana con viento que aún alcanza hasta los 35 kilómetros, por ahí vamos a continuar con ese cielo mayormente despejado, ya le digo, sí con algunas bandas nubosas que estará trayéndonos este fuerte viento, hoy la máxima incrementa apenas a 21 grados centígrados, va a ser un día fresco de fuerte viento, ráfagas oscilando desde los 40 hasta los 55 kilómetros por hora, y el descenso durante la noche va a caer el termómetro hasta los 4 grados centígrados, así que le digo, vamos a tener una noche bastante fría, mañana por la mañana, si se sale muy temprano, salga bien abrigado, jueves nos queda, se va a aligerar un poco la velocidad del viento, para viernes y sábado regresan fuertes ráfagas hasta los 40 kilómetros por hora, y las temperaturas máximas van a incrementar de 22 a los 26 grados centígrados, las mínimas entre 6 a 9 grados centígrados ya para el fin de semana, mientras que para Chihuahua Capital, máxima hoy en pronóstico 28 grados centígrados, esta noche el descenso de temperatura se pronostica en 7 grados centígrados, también con ese cielo despejado a parcialmente nublado durante las próximas horas, continuamos también con viento en Chihuahua Capital, ráfagas que hoy todavía podrán alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, y este fin de semana, si usted ya tiene sus planes, si planea ir a la capital del estado, tenemos en pronóstico un cielo que se va a mantener mayormente espejado, y temperaturas máximas de 24 a 28 grados centígrados, las mínimas entre 7 y 8 grados centígrados, también regresa esa velocidad del viento para viernes y sábado especialmente, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora, así que haga muy bien sus planes, esté pendiente a los que vayamos a tener durante los próximos días, lo que sí le digo, nos vamos a quedar todavía con esas fuertes ráfagas de viento durante las próximas horas, para el paso Texas y también para Ciudad Juárez, no se diga si usted va a salir ya de la ciudad, si va a tomar carretera para el sur del estado, nos quedamos con ese fuerte viento durante las próximas horas, estará afectando al menos de lo que es Ciudad Juárez a Chihuahua Capital, así que tenga mucha precaución, la buena noticia, las temperaturas ya para el fin de semana se van a mostrar cálidas, pero sí con esas ráfagas moderadas de viento para que lo vaya considerando en sus planes. Más adelante le tengo nuevamente los detalles acerca del estado del tiempo, antes le recuerdo...